¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nace en La Habana, esa ciudad excitante Y yo lo traigo con un estilo brillante, brillante Con dos acordes nada más, yo pongo al mundo a bailar El cha 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 y contamino a la gente Con melodías, con un sabor diferente Cha 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 Music, music Sango de Cuba Con una fuerza gigante, gigante Traigo su ritmo en las penas Con toque picante, picante Con dos acorde en amar Yo te la digo bonito Pongo en tu mesa este cha-cha-cha Y hay que contar con este cubanito Cha-cha-cha Y mi nombre es Carlito Chereba, chereba, chereba Gigante, picante Chereba, chereba Gigante, gigante Chereba, chereba Imperio cubano De Cuba, de Cuba, de Cuba Music Te pica Picante, picante Picante Music Ahora Quenganos live Quencha, chan, chan Chereba, chan Chereba, chan Quenganos live Quencha, chan Chereba, chan Chereba, chan Afecadlo Music 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 We'll wake up Show it up Music Music We'll wake up Show it up Don't tell me Don't tell me We'll wake up Show it up That's the day We'll wake up Yes Music 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 ¡Suscríbete!